¡Muchas gracias, señores! ¡El show en vivo de Navarra! ¡Pastor Luna! ¡Con ustedes, señores! ¡Dice presente! ¡El Olímpico Don Zoilo! Y lo podemos apreciar a través de las cámaras de González Turf. ¡Ahí está Irineo! ¡Uno de los grandes animadores de grandes clásicos, señores! ¡Ahí está el caballo Irineo, donde va a ser una partida! ¡Versus Coronada! ¡Con ustedes, Irineo, con la monta especial del amigo El Vallo! ¡En perfectas condiciones, el negro! ¡En muy buen estado, el clasiquero! ¡Con ustedes, siendo presente, Coronada! ¡Las instalaciones del club Ípico Don Zoilo! ¡Y a través de las cámaras de González Turf! ¡Para vivir este gran clásico! ¡Donde va a estar corriendo versus el caballo Irineo! ¡Ahí está Coronada, en perfectas condiciones! ¡Con la monta especial del amigo Cera, señores! ¡Para paso y malota, sin conocer la derrota! ¡En muy buenas condiciones, la Igua Coronada! ¡Por Salabina y Telares! ¡Cador siempre te vieron! ¡Es quitar de plata un ciego! ¡Cuando corre el pollo guerrero! ¡Bueno, señores! ¡Tenemos los dos caballos a Nazgatera! ¡Ya está el Ineo, ya está Coronada! ¡Para vivir el clásico de la tarde! ¡Canalímpico Don Zoilo! ¡El Quebrachal! ¡Antasalta! ¡Estamos esperando que se abran esas puertas para vivir esta hermosa emoción turfística! Irineo Coronada ¡Qué linda carrera, señores! ¡Está muy favorito el caballo! ¡Pero cuando se abren las puertas es otra historia! ¡Ahí estamos esperando! ¡Auficio está caloera! ¡Árido Banta! ¡De Miguel Álvarez! ¡Hace viaje de rimpi, viaje de arena a cualquier punto del país! ¡Pinturería Villagra! ¡Ubicada en Avenida Güemes! ¡570! ¡Joaquín Víctor González! ¡Carnicería San Miguel de Iván Gómez! ¡Ubicada en el Quebrachal Barrio Provispo! ¡Carbonería! ¡Los Patitos! ¡Del amigo! Carlos Contreras ¡Hace el reparto de carbón! ¡Todo el departamento de Anta Carbonería! ¡Los Patitos! ¡Sonido Emilio! ¡También Aupicio está Carrera! ¡Perdón! ¡Sonido Luis! ¡Sonido Luis! ¡También Aupicio está Carrera! ¡Sonido que anda! ¡Recorriendo las canchas del departamento de Anta! ¡Las canchas del Tour! ¡Las canchas de Carrera de Caballo! ahí está auspiciando también este hermoso clásico sonido Luis seguimos esperando acá con las cámaras de González Turf, brindándole la mejor imagen y siendo presente en cada hípico todos los fines de semana esperando para vivir este hermoso clásico hoy aquí en Quebrachal la próxima cita será en Metán señores y picó el guardamonte ahí estamos, ahí estamos esperando para vivir este hermoso clásico con el mejor photochat y la mejor sentencia photochat González Turf bajo la dirección del amigo Dalien Lazarte ahí estamos, ahí estamos está coronada esta Irineo con la cantera para escribir una nueva historia cada uno Irineo quiere poner una victoria más en su cuaderno Coronada quiere volver a la victoria a la victoria Club de Producciones ahí estamos, ahí estamos señores esperando el puertazo ahí estamos esperando señores Irineo Irineo Gatera número uno Gatera número dos la yeguita coronada largaron señores y señores Irineo coronada uno de los grandes clásicos de la tarde Irineo la yegua Irineo la yegua y cruzaron el disco ganó coronada señores y señores ganó la yegua ganó la yegua se hizo dueña de este enorme clásico acá en el hípico Gonzalo qué carrera qué carrera señores y señores ganó coronada coronada se hizo dueña de este hermoso clásico acá en el hípico Gonzalo la condujo a la victoria uno de los grandes jockeys que tenemos acá en Salte señores señorita vení a mi hermano será querido muchas felicidades qué orgánica esto gracias gracias hermano sí linda carrera largamos un poquito medio atrás pero veo aquí tranquilo que ganan la carrera y este triunfo lo dedico más al turco que estamos todos los días ahí que somos los que estamos mañana tarde noche y después a Paz a Bobilo y a todos los chamos que venís conmigo bueno señores bueno señores acá lo tenemos al turco propietario de esta hermosa yegua clasiquera turco muchas felicidades qué carrerón hermano querido déjame que te felicite una y mil veces más y la verdad que sí yo tenía otra expectativa digamos creía que iba a ser una carrera más accesible pero bueno la yegua también nos ha hecho una buena suelta y el caballo nos domina abajo pero bueno ha sacado la chapa de lo que ella es competitiva hermano no se va a dejar manotilla nunca para arriba nunca es una yegua de carrera veníamos salados veníamos muy salados tres carreras perdidas por cuestiones del destino que en las carreras nunca hay fija ¿entendés? nunca hay fija así que bueno esto es para todos los amigos que me apoyan algunos son pocos pero lo que importa es que estén así que muchas gracias a todos y bueno coronada para rato nomás ahí está llegando las palabras del amigo el turco propietario de coronada ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ando buen! ¡Vueltas y más vueltas se va armando el remolino levantando polvaredas se cruza por los caminos